Lo que acabaste de ver es una fístula que además de eso nos llama mucho la atención a nivel dinámico de cómo un estudio diagnóstico como una endoscopia, cuando el endoscopio pasa y el tejido está totalmente estático, o sea no está en movimiento, cómo una fístula tal vez pueda pasar desapercibida, ya que un agujero puede ser demasiado pequeño y sólo es de ser grande o agrandarse y permitir el paso o la salida de comida del tubo esofágico cuando éste se estresa o maniobras de valsalva o sólo cuando el bolo pasa a través de él, el bolo es la comida. Entonces, hola que tal, bueno hace días algunas personas me preguntaban por interno que era una fístula traqueosofágica porque en alguno de mis videos anteriores lo había nombrado, yo les respondí que había un video muy explicativo sobre fístula traqueosofágica pero al darme cuenta la gente tiene algo de dificultad para encontrarlo porque es bastante viejo, entonces vamos a intentar recordar que es una fístula traqueosofágica con un paciente que no sólo presentaba la fístula traqueosofágica sino que además de eso bajo endoscopia no se le había encontrado dicha fístula. No olvides que si este video se te pausa en el minuto 30 lo puedes encontrar completo en el link del primer comentario donde además de eso te llevará al canal de YouTube y lo verás totalmente completo. Un paciente con una neumonía a esa repetición, quien había tenido un carcínoma de laringe, le habían retirado la laringe o sea le habían hecho algo que se llama laringectomía porque el cáncer estaba aquí, al retirarle la laringe la vía digestiva queda completamente directa desde la boca hacia la garganta, garganta esófago, de esófago a estómago sin la vía aérea o sea la vía respiratoria superior queda totalmente retirada y el paciente queda respirando por un orificio que se hace aquí a la altura de la tráquea que se llama tracheostomía y tenía una válvula afonadora. Hasta ahí todo totalmente normal, el paciente respiraba por acá con su vía aérea totalmente dividida de la vía esofágica y a parecer no había un riesgo broncoaspirativo sin embargo este paciente había recibido múltiples sesiones de radioterapia y quimioterapia entonces existía el riesgo hiatrogénico de que pudiera haber presentado alguna fístula por todo este proceso quirúrgico, radioterapéutico y quimioterapéutico. Entonces vamos a ver el video a continuación. En este punto con rojo señalaremos la ausencia de la laringe que fue retirada previamente por acto quirúrgico y al mismo tiempo vemos el medio de contraste viajando a nivel dinámico desde la faringe hacia el esófago y luego de esófago cervical hacia esófago medio. En esta parte con proyección antero-posterior vamos a ver la dinámica del medio de contraste viajando de esófago medio, esófago distal y luego haciendo este el vaciamiento esófago gástrico. Sin embargo en rojo y con el dedo empiezo a señalar una gotera que empieza a aparecer o un escape de contraste que empieza a aparecer a nivel esofágico medio y que filtra hacia la vía traqueal, lo que es sugestivo de una fístula traqueosufágica que posteriormente observaremos de manera más amplia con un zoom y una flecha roja, donde señalaremos continuamente el escape de contraste como pasa de esófago hacia la vía traqueal y finalmente generará un efecto broncoaspirativo en el paciente. Se me hace bastante relevante señalarles que la fístula no fue evidente sino hasta que se le solicitó al paciente hacer maniobras de valsalva, donde se generó un estrés sobre la zona esofágica y esta finalmente generó la apertura de la fístula que provocó el ingreso de contraste hacia la vía traqueal que anteriormente señalamos con amarillo. En este punto ya podremos ver de manera dinámica y sin cortes como el escape de contraste empieza a pasar de esófago hacia la vía traqueal generándonos una clara impresión diagnóstica de una fístula traqueosufágica. Lo que acabaste de ver es una fístula que además de eso nos llama mucho la atención a nivel dinámico de cómo un estudio diagnóstico como una endoscopia, cuando el endoscopio pasa y el tejido está totalmente estático o sea no está en movimiento, como una fístula tal vez pueda pasar desapercibida ya que un agujero puede ser demasiado pequeño y sólo éste ser grande o agrandarse y permitir el paso o la salida de comida del tubo esofágico cuando éste se estresa con maniobras de balzalva o sólo cuando el bolo pasa a través de él, el bolo es la comida. Entonces como es un tejido que se estira al estirarse el pequeño orificio o fístula se ensancha y es ahí cuando ya se vuelve patológico y permite la salida de contenido que en este caso nos dimos cuenta que era hacia el campo pulmonar por eso se llama fístula tráqueo esofágica. Espero que les haya gustado el caso, lo hayan recordado de todos modos ahí en los comentarios les dejaré un link donde lo podrán observar del caso anterior donde está muy bien explicado o en éste donde hacemos un breve resumen. Espero que les haya gustado, no se olviden que les agradezco montones si ya llegaron hasta este punto y además de eso les agradezco muchísimo más si le dan like, comparten y se suscriben a mi canal de Eclusión y Disfagia, El Profetv. Chao, chao.